Miren, yo estuve esta semana por el centro del país, específicamente Cevicos, Cotuí, realizando unos trabajos de la institución a la cual pertenezco. Entonces, allí pude observar, al igual que en todos los viajes que yo hago al interior, tanto trabajo privado como trabajo de la institución donde pertenezco, en el sur, en el norte, en el noreste, en el noroeste, en el este, la misma tipología de arquitectura. Una arquitectura, bueno, específicamente la arquitectura vernácula, que es esta arquitectura que se constituye como la tradición regional de cada lugar, esa arquitectura auténtica de ese lugar. Pero lo que más me llamó la atención es que la arquitectura vernácula dominicana, generalizada en todas las regiones, es tabla de palma, el mismo diseño, que lo voy a explicar ahora, y techada en zinc, a dos aguas. En algunos casos tiene a dos aguas en esta dirección, y en la parte de atrás muchas veces tiene la cocina, que es a un aguas hacia atrás. Pero casi todas, cuando tú ves, te paras frente a ella, a la mano derecha tú tienes la entrada o el porche con la galería, en esa misma ala de esa agua o de esa parte del techo, tú te encuentras con la sala y la cocina, en muchos casos, comedor, todo corrido, y en la parte izquierda tú vas a tener en el centro de esa pared, de ese seto de tabla, una puerta con una cortina que te va a dar acceso a ese pasillo interior que conecta abiertamente a las tres habitaciones, cuando en este caso tiene tres habitaciones. Muchas veces, cuando las personas que habitan en este lugar tienen algún poder adquisitivo un poquito mayor que los demás, pueden incluir el baño ahí dentro, en el centro, con un séptico de lado afuera. En otros casos, lo que hacen es tres habitaciones. Tú entras por esa puerta que está en el centro, te topas con la primera habitación, y en los dos extremos tú vas a tener dos habitaciones más. Los baños están en la parte exterior, que son letrinas, un hoyo, ustedes saben cómo es ese asunto. Pero lo que más me sorprendió, y te echaba de sin la mayoría, es que casi en todas las regiones se reproduce este mismo modelo, esta misma tipología de arquitectura vernácula. No sé cómo se ha propagado ese mismo tipo de diseño a nivel nacional, porque al igual que el sociolecto de cada región, en el sur hablan de una manera, puede que, o pudiera ser, imaginándome yo, de que también tuvieran otra metodología de construcción y otro tipo de diseño para sus edificaciones vernáculas. En el norte, que hablan con la I, en Norte o Cibao, en el este, que hablan con la L, o medio ajastrado, yo, imaginándome yo, que pudiera ser lo mismo con la parte de la arquitectura. Debería ser diferente en todos los casos, pero no. La mayoría tienen la misma tipología de diseño, la misma distribución, la misma utilización de materiales, la misma dirección hacia el lugar donde está construida. Y eso me llamó mucho la atención y quise exponerlo hoy aquí, porque luego de que las personas van adquiriendo algún poder adquisitivo mayor de dinero, pasan a construir en bloc, pero dejan el mismo tipo de diseño. Tú te paras en el frente, ya la casa en bloc, aunque sea techada en zinc, tú tienes la galería de la parte derecha, ahí continúa lo mismo que había explicado anteriormente, la sala, comedor, cocina, y en la ala izquierda tú vas a tener las habitaciones. Es algo repetitivo en la mayoría de los pueblecitos y campos que uno visita, que me llamó, como bien dije varias veces, la atención, y me gustaría saber si alguien tiene conocimiento o si ha estudiado el tema de la arquitectura vernácula a profundidad, cómo eso se esparció a nivel nacional y cómo pudimos haber tenido una misma arquitectura en todos los lugares remotos que difícilmente se pudieron comunicar en casos extremos, quizás, pudieran haber tenido algún tipo de comunicación, familiares que hayan visitado algún lugar, ah, mira, fulano construye de esta manera, pero, bueno, ahí está. Eso me llamó la atención y quise traerlo como tema aquí al programa. En otro orden, el tema de los materiales de construcción que se han pasado desapercibidos últimamente en Morel. Se fue de la palestra pública en un momento. Sí, 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 el debate tumbó muchísimas cosas que me gustaría abordar al final del programa cuál fue su parecer sobre, yo no lo he visto, ni lo voy a ver. Ah, pues tiene que ver entonces. Tengo mi reserva con esa plataforma donde se transmitió ese debate. Pero el tema de los materiales de la construcción el domingo pasado fue que el gobierno hizo un anuncio, específicamente el Ministerio de Industria y Comercio, que iba a reunirse con los sectores de la construcción para llegar a un acuerdo de ver cómo podían ofrizar los precios o darle facilidades para que pudieran traer los materiales importados a empresas sin pagar, exacto. Sin tener un alto costo. ¿Qué le parece a usted eso? Yo tengo mis dudas con eso y mi posición. Según la noticia realmente, lo que se decía era, a modo de recordatorio, es recordatorio, que a empresas que vayan a traer algún tipo de material de importación o a empresas que se dediquen a importar ese tipo de material, le iban a dar una facilidad, ya sea en el tema de los aranceles, de los impuestos, para poder disminuir el tema del costo del material en sí. Pero específicamente a las que actualmente importan. Sí, o si usted es una empresa, el gobierno le va a facilitar a usted para que compre. Yo entiendo que debe de ser para todo el que importa algún tipo de material de la construcción. Actualmente. Entiendo que tiene que ser así porque cualquier persona puede importar un producto. O sea, no tendría sentido tú abrir ese campo. Solamente a un grupito. O sea, tiene que ser para todo el mundo, para el universo de personas que quieran importar materiales. No, es que yo veo el problema. ¿Por qué tú dices? Porque cualquiera puede importar entonces materiales de... Sí. Bueno, es que automáticamente... Y la especulación entonces se dispararía más. Es que automáticamente tú traes un material, el control debe de ser cuando se vende el material. No cuando se importe, porque cualquiera puede tener por libre mercado el derecho de traer un material X, no importa cuál sea, de cualquier parte del mundo. Ahora bien, si hay una categorización por industria y comercio, de ferterías específicamente, o si el comercio tiene algún tipo de información que pueda ser el que pueda quizá, vamos a decir, esclarecer un poquito más el tema, porque se supone que tiene que ser para un tipo de rubro en particular. Si es así, entonces es para ese rubro de empresas que importan materiales, que puedan tener esa exclusividad para eso. Pero ahí entonces dirían ellos, si abrimos ese abanico, usted como empresa, yo como empresa, yo no soy importador, pero el gobierno te da la facilidad de tú poder importar tus propios materiales para tu trabajar. Aquí tenemos una tabla de precios establecida, bajo ProConsumidor. Un saludo para Eddie Alcántara, que está dirigiendo la institución ahora. Yo puedo decir, ah, no, espérate, yo lo compré a un precio más caro, el flete me costó tanto, el importe que pagué en aduana me subió a tal cosa, yo no lo puedo vender igual que como tú me lo estás poniendo aquí. Por eso te decía ahora... Ahí la especulación se dispararía a lo loco. Por eso te decía ahora, y por eso les digo a todos los que nos están escuchando, que hay que ver si eso es para la categoría de las empresas que hacen las importaciones. Exactamente. Porque cualquiera puede traer, no importa el material que sea. O sea, el mercado ahora mismo existe de manera tal de que tú puedes ir a cualquier país, China, Japón, a donde sea, Estados Unidos, y tú traes el material que tú quieras. Eso pasa igual que con un vehículo. Exacto. Tú puedes ir a Estados Unidos ahora mismo y trae cinco vehículos, paga tus impuestos y ya, es lo único. Tú no lo puedes vender o tú no lo vas a vender nunca igual que un concesionario ni que otra gente que tenga más facilidad. Exactamente. Entonces habría que ver cuál es la exclusividad para eso o cuál es el control de eso. ¿Por qué? Que yo sepa realmente... Esa es mi preocupación con eso. Por eso me gustaría... Yo entiendo que es realmente como tú dices, que debe de ser solamente para las empresas que importan materiales en el área de la construcción, que tienen ya, digamos, un... ¿qué te digo? Por decir una palabra que se puede entender. Que el negocio sea eso. El negocio sea eso. Sea eso. Pero mira otro punto interesante. Tú recuerdas cuando estaban aquí los ferreteros, la representación de la asociación de ferreteros. Que ellos decían, ellos lo decían, no nosotros, que... Grandes importadores. Grandes importadores creaban ferreterías para hacerle competencia a la ferretería ya existente. Sí. Y había una competición ahí desleal. Sí, es cierto. Entonces, pro-consumidor, bajo industria y comercio, debe tener o debe velar muy de cerca con esto. Esto. Porque, así mismo como nosotros, los últimos, los consumidores finales, que somos los compradores, que vamos a esa ferretería, sufrimos a la hora de la alza indebida de estos precios. Así mismo sufren esa ferretería pequeña. Claro. Eso es una... Que no pueden competir. Eso es una pelota que va corriendo. Y le va dando a todo el que tiene esa... Una bola de nieve. Sí, sí. Una bola de nieve. Está creciendo. Bueno, señores, no se muevan. Regresamos en unos minutos.